Música Amigos, al episodio número 10 de Marcha en la Pesca Hola gente, buen día, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hoy estamos acá en el Arroyo Saladillo Hoy vinimos a... no conocemos este lugar, así que la primera vez que venimos Hoy es 29, 30 de octubre Así que bueno, hay mucha acorrentada, estamos viendo Pero bueno, un lugar que no conocíamos, así que acá estamos presentes En el episodio número 10 de Marcha en la Pesca Acá hoy vinimos con sombrilla porque está haciendo justo esta semana de calores terrible Así que bueno, ahí lo mostramos, ahí hay gente pescando Abajo los arbolitos Ya hemos charlado con estas personas que están acá, con estos pescadores Y por el momento no han sacado nada Pero bueno, son las 8 y 20 de la mañana, así que esto recién empieza Bueno gente, a medida que transcurra el día le vamos a ir mostrando todo Si se pesca y si no se pesca también Bueno, acá estamos Empezamos el desayuno Vamos a tomar los verdes con el chino Acá tenemos un bizcochuelo que mandó mi señora Gracias mi amor, mi vida Gracias mamá, el bizcochuelo riquísimo Está riquísimo, estamos mateando acá en la orilla del arroyo Arroyo Saladillo, ensaladillo Hay una acorrentada terrible Pero bueno, vamos a ver qué pasa Son 9 menos cuarto, recién arranca todo esto Estamos mateando Así que bueno, acá ya tenemos nuestro garcito Mati, ¿cómo viene el día para hoy? Está lindo el día todo, pero lástima la correntada Pero vamos a ver si podemos pescar Sí, sí Petro, no pasa nada Mati Le vamos a dar batalla Bueno gente, seguimos Bueno gente, estamos acá en el arroyo Saladillo Estamos con Mati Marcha de la pesca presente Vamos a ver si tenemos suerte hoy El arroyo está hermoso, el lugar está perfecto Soñado el día Así que bueno Ahí hay gente Y Mati ¿Vamos a ver qué pasa con las cañas? Sí Bueno, vamos a acercarnos a nuestros ranchitos A ver qué pasa Le quería mostrar La mugre que hay, ¿no? Porque ya es grave la mugre que hay Ya es llamativo Porque uno puede ser muy viento Pero ya tanto Miren lo que es esto Qué gente desecha Qué gente sucia, ¿no? Por culpa de unos pocos La ligamos todo Porque bueno Miren lo que es esto Después los pescadores Quedamos todo mal visto Por acá, por la gente del interior Por la mugre que se deja Y tienen razón Tienen razón Después los policianos Corren de todos lados Pero miren lo que es Tamaque es justificado Es impresionante La mugre que deja la gente ¿Por qué no se lo llevan? Digo yo, si vienen en vehículo Vienen con bolsa todo Pueden embolsar todo Y se lo llevan y listo Queda todo lindo Todo prolijo No hay que ser desecho Gente, no hay que ser mugriento Vamos a colaborar un poco Acá parece que viene algo ¿Viene? La correntada no se sabe si viene Si no viene A ver ¿Tienen pinta que sí? No, está como grabado Enganchó, ¿no? Enganchó el pescado Bien amigos Acá seguimos en marcha la pesca Esperando Hay mucha correntada Mucha correntada Pero igual Se ven Los pescados Se están viendo Vemos que saltan Vemos los burbujones Vemos movimiento He tenido un pique Muy bueno Que la campanita No paraba de sonar Pero Se ve que Pico Pegó el sacudón Y largó Así que bueno Ahí lo que está Mati está medio nervioso Mati, ¿qué pasa? ¿Qué pasa Mati? Mati está asustado Porque ahí está el patrullero Ahí Y ahora somos nosotros Los que seguimos Ya está Coche por coche Está yendo el patrullero Así que bueno Vamos a ver ¿Qué pasa gente? Está tranqui Manso el asunto Acá en Arroyo Saladillo Una calor Pero bueno Le seguimos haciendo El aguante Está todo muy tranquilo Así que bueno Vamos a picotear Acá tenemos nuestra Menos mal Que trajimos la sombrilla Mati ¿La sombrilla? Me está sacando el día ¿Eh? El día Me está sacando ¿Me salga el día La sombrilla? Vamos a comer Un sanguchito Hoy hemos traído Una milanga Una lechuga Un sanguchito Con pan Y nada más Porque hace mucha calor Gente La verdad Bueno Le seguimos haciendo El aguante Acá al Arroyo Saladillo ¿Qué pasó con la policía Mati? Casi ¿Eh? Casi Ahí Le pegó en el pan ¿Te asustaste? No ¿No? No ¿Cuántos patrulleros Entraron? Dos Dos patrulleros Y allá Ahí les muestro Allá debajo del puente Han hecho actas No sé qué pasó Pero no vinieron Para nosotros No vinieron Estuvieron por allá Bajo el puente Y yo los veía de acá Y aparentemente Hicieron dos Actas Infracciones Era por Por los permisos De pesca Así que bueno Por el momento Hemos zafado Esperemos que nos vengan Después de la tarde Bueno gente Vamos a picar un sanguchito Y seguimos ¿Pasa algo Mati? Está sonando La campanita ¿Eh Mati? A ver Y Nada Bueno Fue falsa La arma Gente No Nada Ah si Algo agarraste Bueno Por lo menos Que lo tiró De las patas Fíjate Moncholito chiquito Bueno No nos fuimos zapateros Mati Por lo menos Mirá vos Tanto Bueno Mati Ya salvé ¿Cómo está el día de hoy? Está bastante bravo ¿No? Sí Medio quieta La frisca Pero bueno Bueno Este moncholito Chiquito Que nos permite No ser zapatero Se lo vamos a dedicar A Mi sobrino Santiago Que hoy Está tomando La comunión Así que bueno Santi Esta pesca Para vos ¿Para quién es Mati Esta pesca? Para Santi Vamos Santi Lo que nos llama La atención Muy mal Pero un desastre La mugre que hay Miren lo que es esto Gente Yo no puedo creer Como el ser humano Puede ser Tan sucio Porque esto Ya es sucio No queda otra palabra Qué mal que quedamos Todos los pescadores No quiero ser cargoso Recibir de vuelta Lo mismo Pero Es llamativo La mugre que hay Miren lo que es Por donde venga Por donde camine Mugre Ahí me pego ahorita Mati ¿Qué pasa Chino? Métale que son pasteles Chino Mirá Mirá una carpita Hazlo Monchalo 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 Bien Mati Despacio El baile del pescado Mati El baile del pescado Ahí está Ahora sí Mati El baile del pescado Se viene Con permiso del paisa El baile del pescado El baile del pescado El baile del pescado Un cholazo Se lo robamos al paisa Mirá Levantalo Bueno Mati Un cholazo Hoy la gastaste Yo hoy vine a A disfrutar Para manejar Bien Mati ¿A quién se lo dedicas? A Zoe Que nos diste a todos los videos Gracias Zoe Zoe tu hermana Explica Zoe mi hermana Así que gracias Zoe Que siempre nos estás ayudando Con los videos A mamá A Mati Que nos deja venir Sí Gracias Gracias mi amor Mi vida Por dejarnos venir Con Mati Nos da permiso Bueno gente Ahí está Mati Dos moncholos Levantalo un poquito más Ya nos estábamos yendo Porque nos hemos pegado Una ensolada hoy No Mati La ensolada que nos pegamos hoy Nos mató el sol La espalda Muy bien Un calor Así que bueno Buenísimo Mati Seguimos Seguimos Un rato más ya nos vamos Porque mucho calor ¿Qué? Corpito 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 Carpón 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 Gente Carpón Gente Carpón Se nos dio Vamos Para marcha la pesca Vamos Tiro la caña Miró la caña El piso Mirá como quedó todo tirado Qué hermoso Corpón Mirá A ver Para Ahí está Vamos Aquí es más dedicado Este es más dedicado Para todos los suscriptores Que ya somos más de 300 Gente Hemos pasado más de 300 Así que gracias por todo Esto es para ustedes Así que bueno Vamos a seguir Gracias por acompañarnos En el episodio número 10 De Marcha de la Pesca Nos estamos retirando Acá de Arroyo Saladillo Hemos pasado un día Hermoso Nos hemos pegado Una ensolada Terrible Gente Está bravo Para venir a esta época Estamos 29 de Octubre Así que un calor Bueno gente La pesca Estuvo entretenida Ni mucho Ni poco Estuvo lindo Estuvo entretenido Así que bueno Hemos pasado un día hermoso Hemos comido Un sanguchito Milarese Tranqui Manso Y bueno Por suerte La pasamos de 10 Y le queremos Dedicar este episodio A mi sobrino Santi Que hoy tomó la comunión Así que Santi Felicidades Y bueno Agradecerles a todos Como siempre Bueno amigos Nos despedimos Del episodio número 10 Muchas gracias Por los 300 suscriptores Ya pasamos los 300 Así que muchas gracias Listo gente Nos vemos En el episodio siguiente Suscríbanse Y denle like Compartan con todos Chau